Rodeado por empresarios, liderazgos locales y representantes de comunidades indígenas, el senador Israel Zamora Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, se registró como aspirante por Morena, Partido Verde Ecologista de México. PT, Coalición Juntos Haremos Historia, a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Alcaldía Cuauhtémoc, el senador Israel Zamora expresó que el corazón de la Ciudad de México, la Alcaldía Cuauhtémoc, requiere de manera urgente una transformación profunda que atienda verdaderamente las necesidades de los habitantes de la demarcación. Posteriormente, en una reunión con alrededor de 600 personas en la explanada del Monumento a la Revolución, aseguró que, al obtener la coordinación de los comités, seguirá trabajando arduamente para darle continuidad al proyecto de transformación que inició Andrés Manuel López Obrador y que se consolidará con el arribo a la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum y con Clara Brugada en la Jefatura de Gobierno.